Esta semana Marvel Studios da mucha información acerca de sus próximas producciones. Además, Netflix da un adelanto de una de sus series más importantes. Por si fuera poco, en cartelera, Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Estás en pantalla. Estás en... En pantalla. En 2014, Marvel Studios presentó Guardianes de la Galaxia, una franquicia que todo mundo pensaba iba a ser el gran fracaso. Afortunadamente, salió adelante y fue de las más queridas por los fans, volviéndose un éxito total. En 2017, regresan los Guardianes de la Galaxia con Vol. 2, una película que es dirigida por James Gunn y que vuelve a traer como protagonistas a Star-Lord, Gamora, Drax, Baby Groot y Rocket Raccoon. A ellos se unen Nebula, John Doe y Mantis. El plot básico de la cinta es como un grupo de seres galácticos dorados guiados por la malévola Ayesha tratan de conquistar el universo, pero lo importante es como Peter Quinn, quien es Chris Pratt y conoce por fin a su padre, que es Ego, el planeta viviente, interpretado por Kurt Russell. La crítica está muy encontrada en relación a la película. Muy pocos piensan que logra superar a la primera y es que tiene algunos problemas en la edición y la historia porque no avanza mucho y no propone nada fuera de lo común. Así que si tú eres fan de Guardianes de la Galaxia, prepárate porque es una película que te va a entretener. Tal vez no llegue a superar a la primera, pero de que vale la pena checarla en la pantalla grande, lo vale. 21st Century Fox presenta las películas que llegarán para el 2018 del universo mutante. Tenemos New Mutants llega en abril del 2018. Por otro lado, Deadpool 2 llega en junio y lo que es X-Men Dark Phoenix la tendremos en noviembre. El 30 de mayo se estrena la quinta temporada de House of Cards. Llegan las primeras imágenes oficiales por parte de Netflix. Preparados porque esta serie la está rompiendo en grande. Sony presenta un nuevo clip de Resident Evil Vendetta donde vemos a Chris y León enfrentándose a una horda de zombies. Esta película va a llegar directamente a Blu-ray. Los directores Anna Bonden y Ryan Fleck han sido seleccionados para ser los encargados de llevar a la pantalla grande Capitán Marvel, la cual es protagonizada por Brie Larson. Dale like, comparte, suscríbete a nuestras redes sociales. Esto fue En Pantalla. Nos vemos en la próxima.